No puedo ser fuerte, no puedo porque tú no estás aquí Bendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío, me matan las horas, me mata Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas que ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote 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 Vivo extrañándote Anhelándote Añorándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Esta casa Sin tu presencia Amor Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Pasa el tiempo y no te olvido ni un momento Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Extrañándote Música